A lo mejor, fíjate que yo hasta pienso que la ministra Piña y todos sus amiguis, pues están pensando que a lo mejor van a hacer una serie de Netflix con la historia de Carlitos Ahumada y Chayito Robles, quien no lo recuerde porque aquí hay gente muy jovenaza, pero fue una historia que yo hubiera querido de veras Verónica Castro interpretarla. El tórrido romance, tórrido romance. Pero fíjate que no solo es el tórrido romance, es una historia como no hay otra igual, sobre todo cuando, pues ya, él lo ha contado también en sus memorias, en sus memorias de padrote sin sueños, este señor llevó a Chayito Robles con sus jefes, que eran el señor Salinas de Gortari, el subjefe Diego Fernández de Ceballos, y contó esa historia muy bonita de, mira Rosario, aquí está el ábaro patrio que te espera, y también aquí ponte el del pecho, los colores, tricolores, y ya, ya, Chayito se vio, se vio, ya, 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 y luego ya el ir al tambo, a visitar a Ahumada, ya no, ya no sola, sino acompañada de la esposa, una escena que de veras, querido, no se han podido ver en telenovelas, incluso ya de ahora, en Pedro el Escamoso, en Sin Tetas Mal Paraíso, ya digamos, historias más avanzadas.